ok este es el vídeo número 855 del curso de python muy bien entonces tenemos un proyecto pendiente de definir perfecto entonces que podríamos desarrollar en esta en esta oportunidad el proyecto cero básicamente fue el gestor de inventario tenemos un portafolio de servicios para el segundo proyecto para el tercero detección de rostros con open cv y en el cuarto proyecto descarga de vídeos desde youtube el proyecto 5 es gestión de productos y facturación sexto consulta de información meteorológica listo tengamos tengamos en cuenta que para el proyecto 1 utilizaremos flet el framework de interfaces gráficas para python es un proyecto en este mismo canal encuentran una lista de reproducción relacionada con este framework de interfaces gráficas de usuario es un framework moderno y lo podemos poner como alternativa a tec inter y pay cutie y entre otras opciones también disponibles como wx widget perfecto pensemos pensemos en un proyecto voy a ocultar este panel de la izquierda aumentar aquí el tamaño del texto o pedamos le ayuda a chat gpt quiero desarrollar una aplicación pequeña a modo de proyecto en el lenguaje de programación python cuáles opciones me puedes sugerir ahí presionamos enter y se empieza la búsqueda entonces el primero es un rastreador de precios de productos puedes desarrollar una un programa que rastre los precios de ciertos productos en línea y te envía una alerta cuando el precio caiga y te envía un calculadora de presupuesto personal crea una aplicación que te permita registrar tus ingresos y gastos y luego te muestra un resumen de tu presupuesto suena interesante un generador de contraseñas sencillo aplicación de pronóstico del tiempo ya tenemos una propuesta organizador de tarea reproductor de música zona también interesante un editor de texto simple aplicación de chat dame más proyectos dame más proyectos dame más opciones listo por supuesto generador de códigos qr bot de twitter simulador de vida silvestre programa de dibujo cifrado y descifrado de texto clasificador de correo no deseado traductor de idiomas simple juego de ajedrez aprendizaje de máquina para reconocimiento de imágenes bueno hay unos que involucran el uso de machine learning app de chat web scrapper desarrollar un web scrapper que pueda extraer información de una página web y almacenarla en un formate en un formato utilizable como archivo csv podemos elegir como tema web scrapper desarrollar un web scrapper que pueda extraer información de una página web y almacenarla en un formato utilizable como un archivo csv listo yo propongo que queremos una interfaz gráfica el usuario puede desde ese campo especificar una url y a partir de ahí una vez le presionemos buscar o extraer que nos diga cuáles tablas hay o cuántas y cuál de ellas podríamos sobre cuál de ellas podríamos extraer los datos podemos elegir el número de la tabla entonces a ver busquemos así de forma genérica ejemplo de tabla html una tabla html claro tiene filas y columnas aquí un esquema gráfico a ver ahí está abriendo esta observemos entonces tiene una primera fila que corresponde con las columnas cierto luego tenemos las filas que en sí corresponde con los registros es una estructura que está encerrada toda esta estructura está encerrada en una etiqueta table esto es código de marcado html cada uno de los datos se encuentra indicado con una etiqueta td las filas como se observa ahí están indicadas con tr es decir que un tr puede tener varios td varios hijos td perfecto entonces a ver si por aquí encontramos un ejemplo sencillo con el que podamos poner en práctica este proyecto entonces antes de avanzar creamos escribamos aquí extractor podría ser extractor de datos de tablas html algo básico no necesitamos poner en práctica las habilidades que hemos adquirido y nuevos retos nuevos aprendizajes a ver tan 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 por ejemplo esta es una tabla y si nosotros le echáramos un vistazo al código esto es lo que obtendríamos está la tabla como tal aquí empieza aquí termina luego tenemos cada una de las filas la primera fila corresponde con el encabezado y de ahí en adelante tenemos esencialmente cada uno de los registros un tr pensemos que es una fila de datos son tres filas las que tiene este documento tres filas de datos son estas tres esas que estoy sombreando perfecto entonces la idea es que copiemos una ruta una url y la pasemos a un control en una interfaz gráfica y ahí mismo habrá un botón que nos permita extraer esa información entonces básicamente ya hemos establecido un proyecto proyecto 1 podemos dejar hasta este punto y en el siguiente vídeo empezaremos a configurar las herramientas que necesitaremos a lo largo de este primer proyecto o el proyecto 1